hola chicos y chicas que tal como están otro día más aquí volvía y comentando bueno le les voy a traer un poco de acción no vamos a jugar al battlefield 4 estoy jugando con perro loco saluda pero loco hola que tal gente bueno este es un título que vamos a jugar para probar cómo iban las cosas para poder hacer después la serie con él con el micrach pero bueno y aquí vemos que va bien vamos a intentar pasarnos un ratito agradable aquí y pasarlo bien yo voy a manquear bastante estoy un poco más acostumbrado y alumnos pero bueno qué vamos a hacer bueno voy a hacer yo voy a coger asalto a un ingeniero vale no sé dónde estás así que bueno perro loco ya te veo por allá bueno chicos decirles qué qué perro loco va a ser un asiduo en el canal o sea qué qué le puedo decir si es más la serie con el micrach pensaba hacerla con él ya se lo pueden imaginar cómo es él el asunto la idea es que hostia vaya pedazo de francazo me acabo de llevar madre mía bueno qué vamos a hacer por ahí también está por que le manda saludos a todos los oyentes y aquellos que me están viendo tampoco yo cuando voy a coger reconocimiento para él es el franco como madre mía si aparezco lejos de ti no me acuerdo cómo hacer para responder a tu lado ya poco a poco me voy a ir y volviendo a poner en él vale reconocimiento era con qué botón para para marcar un objetivo el gatillo derecho de arriba Vale, lo estoy viendo Vale, nada, seguimos Vamos a atacar un poco Vale, los acabo de ver A 36 de salud lo dejé Bueno, vaya manqueada me acabo de pegar, chicos Lo siento, la verdad que Estamos jugando a esto Vamos a ver, aquí está el perro loco Vamos para allá con él Madre mía, la campeada que se está pegando Vamos a ver Hostia, acabo de ver uno aquí arriba Voy a avanzar un poquito Yo cada vez que avanzo me revientan Vamos a ver Chicos, perdonen que campee tanto Pero bueno, como saben que el Battlefield No es como el Call of Duty El Battlefield hay que campear un poquito Porque si no Resultamos violados Hostia Necesito un médico Me ha cambiado la clase Madre mía Vaya pepinazo me ha acabado de llevar al lado Me está fallando hasta el audio Y por qué estamos jugando Al Battlefield 4 y no al Battlefield 1 Fácil, chicos Es un juego que tenemos los dos El otro no El otro lo tengo yo No lo tiene él Pero esperemos que dentro poco lo pueda tener Bueno, entramos Vale, me matan por detrás Para ir un poco más a saco Voy a tener que coger el asalto Así que Porque de momento me han reventado Tres veces seguidas Y como que No me está haciendo mucha gracia A ver si puedo avanzar un poco Para no respawnar tono atrás, tío Sigo, tío Nada, pero es que hay un campero por ahí De mucho cuidado, eh Hay un francotirador Voy a ir por ligero Creo que aquí es franco En este mapa No, para los que están arriba, sí Para los que estamos abajo Va un poco peor Vale Bueno Primero a muerte, chicos ¡Ah! A 55 lo he dejado El segundo Aquí es tan complicado hacerse esas triples Quad Feet que se hace uno en el Call of Duty Ya, primo Aquí sí Hostia, tienes tanque Tienes que currar mucho Sí Bueno, pues nada Vamos a reventar un poquito Tú estás conduciendo, ¿no? Sí ¿Por qué coño se volteó el tanque? Bueno, nada Mira, vamos a hacer un poquito Unas tácticas aquí interesantes Anda, porque si no Bueno, vamos a A Bueno, vamos a A Vamos A Vamos A Pero tienes que tener cuidado Porque arriba ¿Sabes qué pasa? Que hay que intentar flanquearlos Porque ellos Estando Estando más altos que nosotros Es más fácil Es más fácil cubrirse ¿Ves? Me acaban de matar Ten cuidado Hay uno aquí a la izquierda Bueno Es eso Al estar Te mataron, ¿no? Sí Sí, porque me mandan a mí para abajo Te estoy diciendo Lo que hay que hacer es intentar Flanquearlos un poco Vamos a intentar flanquearlos Yo estoy yendo Yo estoy yendo por detrás Yo estoy yendo por detrás de ti Por la derecha está lleno de francos Ya te lo he visto Parece que hay un francotirador enemigo Justo al norte de su ubicación Coño, pero son nuestros Esos francotiradores Sí, pero también hay enemigos Bueno, no sé si son francos Bueno, porque yo veo Veo los enemigos Pero no sé su La manqueada Que me acabo de pegar ¿Matar? No Pero me acabo de pegar Una manqueada guapa No, y yo Ah, y habían dos Bueno, maté a uno, creo Están muy, muy O sea, se cubren muy bien dentro de la casa Tenemos que escondernos Tenemos que escondernos En algún sitio Que nos vienen avanzando poco a poco Sí Yo voy Voy a hacer la de No, yo voy a intentar ir por la derecha Pero voy a intentar esconderme Vale Estoy a francotirador Vale Vamos a intentar armársela un poquito ¿Están dando más gente aquí? Por eso Es que estamos haciendo Estamos haciendo el tonto un poco Aquí están Nos creyeron a todos Esperamos como Como 10 Y mataron a todos ¿Qué habla? Hay un flanco ¿Lo mataste? No Aquí cuesta un montón matar a Franco Sí, es que le tienes que dar Es que armurkú Intentar darles la vuelta Es que por ahí no vamos a ir Hay francos fuera del mapa Por tu derecha hay un montón de La acabo de dar y no lo maté Bueno Chicos, chicas Esta ha sido la manqueada Que les hemos traído al canal Una manqueada total Nunca me habrás dicho Espero que de verdad Que les haya gustado Un video cortito 10 minutitos Es lo mejor que podemos hacer Ahí ven Yo maté a dos Me mataron seis veces Mi primo no mató No mató a nadie Pero bueno Está bien para empezar Así que bueno Espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Repídete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!